Y vamos a comenzar con un trailer que no tiene nada que ver con D23, Saturday Night. Esto me pareció un extraordinario concepto, dirigida por Ivan Reitman, que es el hijo de Jason Reitman, que fue el que hizo Ghostbusters, y que junto con Harold Ramis y Dan Eichrod, era un grupo de comediantes y conocían muy bien, y en consecuencia, conocía perfectamente la historia de cómo inició Saturday Night Live, este programa de televisión que se hace en vivo los sábados por la noche. Su primera transmisión fue en octubre 11 de 1975, y aparentemente el estudio, creo que era NBC, no quería que tuvieran éxito este grupo de renegados comediantes, no querían que tuvieran éxito, y fue un desastre el llegar a poder sacar al aire este primer show. Estaba Chevy Chase, estaba John Belushi, estaba Dan Eichrod, y entonces esta película habla justamente de la hora anterior a salir al aire. Me parece una gran idea. Además, el tráiler está muy bien hecho, muy bien pensado, porque empieza a acelerarse, como el tiempo que se le está haciendo más pequeño cada vez, están a punto de salir al aire, entonces empieza con un ritmo clac, 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 y termina clac, tac, 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 ahora sí que it's time, bro, it's time, vas al aire, porque 3, 2, me parece que está muy bien el tráiler armado, me emocionó muchísimo, los actores que están haciendo a Belushi, a Chevy Chase, se ven espectaculares, me emocionó la película, me parece un gran concepto, dos dedos arriba a este tráiler de Saturday Night. Skeleton Crew, ya regresando un poquito al D23, Skeleton Crew, no, es el que no me gusta, la verdad es que yo me bajé de Star Wars con Diacolite, la verdad es que hasta que no salga el Mandalorian, no me voy a emocionar con nada de Star Wars, lo tengo que ver, y veré Skeleton Crew, no sé cómo, espero que ebrio. Siento que hicieron esta serie como para darle un empuje a su Jedi Academy que tienen en el parque, hay una parte en donde tú puedes llevar a tus hijos a que entrenen como Jedi Academy, les dan su, pues su, ¿cómo se llama? Su bata café, y su toalla de baño café, se la dan, y después les dan también su espada láser de plástico, les enseñan 3, 4 idioteses, y luego les sale Darth Vader y tienen que hacer la idiotez con Darth Vader. He visto varios niños que se pasan al lado oscuro, es común de hecho que los niños avienten la espada y digan, take me with you, y lo abrazan al Vader. Yo los he visto en el parque, es divertido cuando se pasan al lado oscuro los chamacos, pero bueno, entonces me parece que esta serie es para eso, y Jude Law, nos emociona Jude Law, digo, me parece un gran actor, tiene buenas películas, y me parece que es un tipo carismático, pero sale al final nada más como, I'm here. No, dos dedos abajo a Skeleton Crew. Moana 2, ahora sí vamos a platicar de este tráiler. Se ve increíble la animación, brutal, es lo mejor, es vanguardista estos amigos, cómo mueven el agua, fantástico. Entonces es un dedo arriba por eso. Oye, también un dedo arriba porque regresan los personajes que nos gustaron, las voces de Aul y Craballo, de La Roca, de Temuera Morrison, Boba Fett, es su papá. En fin, regresan los personajes, regresa el puerquito, el gallo en drogas que tienen ahí. Está bien, ahora ya es la hermana mayor, tiene una hermana chiquilla, tiene más responsabilidades en la tribu, vuelve a hacer una aventura similar, y es la parte que ya no me empieza a gustar, porque digo, otra vez, la misma película, Moana tiene para salvar a la tribu, ahora que irse a otra isla, a enfrentarse a otros dioses, ayudado por el mismo dios de La Roca, con su wahoo, que me cae ya medio gordo, con sus tatuajes movibles, la sentí un poquito más de lo mismo. Entonces eso me hace darle un dedo abajo, entonces un dedo arriba, un dedo abajo a Moana. La película puede ser espectacular, estoy hablando del tráiler. Agatha All Alone, este segundo tráiler, insisto, es un no para mí, el que salgan cantando, estamos hartos de las brujas cantoras, ya por favor. Esto además me figuró, con los trajes, con los escenarios, se ven un poquito teatrales, me figuró a The Descendants, estas películas en donde son los descendientes de los villanos, y que precisamente es una propiedad como de High School Musical, pero con los hijos de los villanos de Disney en un mundo rarito, muy teatral, pero que funciona perfecto para películas que fueron directamente para televisión, para Disney Plus, y que cantaron bien, la verdad que hasta las disfruté, las vi con mi hija, obviamente, a ella le encantan, y las canciones son muy buenas, está bien las tramas argumentales, muy para adolescentes, bueno, esto se ve así, esto se ve así, la verdad, pero con adultos, en donde dices, ya estás un poquito rocarda para andar haciéndote la High School Musical, ¿no? No me gustó nada, esto del segundo trailer de Agatha All Along, lo que presentaron, no me gustó nada, le doy dos dedos muy abajo, perdí la emoción por Agatha All Along, vamos a ver qué pasa. Win or Lose, esta serie de televisión de Pixar, no me gusta, y además, porque no estoy yo de acuerdo con estos valores, que se promueven mucho en las escuelas norteamericanas, y ya han contagiado a las mexicanas, en donde, bueno, en general, han contagiado, en todo el mundo, hay esta situación de, no le puedes decir a tu hijo que perdió, no, 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 eres el tercer mejor, o el tercer primer lugar, eres el 38º primer lugar, what, ese tipo de idioteza, entonces aquí vemos al coach luchando por cómo les digo, todos muy bien, pero tú, que fue el que ganó, tú muy, muy bien, en lugar de decirle, tú muy bien, los demás, echenle ganas, es realmente, lo único que han provocado es una generación que no es capaz de enfrentar la frustración, que cuando salen al mundo real, de repente, se enfrentan con que, hey, no eres el número primero 38, ¿me explico? y entonces aquí, no trabajas, no vienes, te corro, y entonces se enfrentan a frustraciones en su lugar de trabajo, en el mundo laboral y no saben cómo lidiar con eso, porque nunca les han dejado enfrentarse a una frustración de, por ejemplo, no ganar una competencia, en fin, entonces yo veo esto y si bien la animación está interesante y me hace darle un dedo arriba, es un dedo abajo, también para win or lose, Captain America, este tráiler que se fugó, este pietaje que lo encuentras en TikTok, bueno, pues conocemos un poco más, de la historia, como decía, quiere este general volver a armar los Avengers, porque ahora le conviene políticamente, el señor Capitán América dice, no, no estoy de acuerdo, hay otro sidekick que vemos bien, no me emociona mucho y sobre todo que venimos de la serie esta de The Falcon and the Winter Soldier, Nell, no, no soy muy fan, entonces un dedo arriba, un dedo abajo, un dedo arriba porque está bonito, está guapo el look rojo, el Hulk rojo, está guapo, oiga usted, se ve con un pelo en pecho, una virilidad que ya, que es envidiable, no, obviamente porque me encanta ver al Hulk rojo y me encantan los destrozos que se antojan, cómo se va a romper la casa blanca, todo eso está bien, quiero ver mucha batalla, ojalá que las escenas que nos enseñaron sean la punta del iceberg, que veamos mucho mayor destrucción, entonces un dedo arriba, un dedo abajo, The Devil Born Again, este trailer que también se fugó, como dije, extraordinaria la brutalidad, me encanta ver otra vez a King Pink, me parece interesante que ahora tenga que ser aliado con King Pink para vencer a este otro villano, está interesante, me gusta la brutalidad, insisto, las peleas, ver a los personajes, acuérdense que ya estaba esto casi filmado a la mitad y suspendieron para volver a guión, reestructurar y después volver a filmar, entonces quiero pensar que justo corrigieron a tiempo y que el señor Kevin Feige despidió a las personas que tenía que despedir para que esto tuviera su esencia, entonces dos dedos arriba a The Devil Born Again, y ahora sí nos vamos con Snow White, oiga, usted, Blancanieves apiñonada, aparece y me parece pésimo, pésimo, perdónenme ustedes, me parece muy teatral su vestido, muy teatral los escenarios, no me gusta, por supuesto los enanos que en contraluz se ven espectaculares, a la hora que los vi dije, ¿qué es esto? A Peter Dinklage le tienen que agradecer los enanos que no tienen trabajo, vi una entrevista con Peter Dinklage en donde trata de justificarse y explicarse, dice, siempre que hay un troll, que hay un enano mágico, que hay un duende, todos estos van a buscar la gente pequeña, los enanos, y entonces los personajes no están bien desarrollados, no son multidimensionales, hasta Game of Thrones, en Game of Thrones y los papeles que Peter Dinklage por lo general busca, pues quiere que sean seres humanos, como son, me explico, y que tengan su lado bueno, su lado oscuro, arcos de personaje y demás, a eso se refería, a decir, cuando mandó su comunicado, ¿no he hecho lo suficiente para avanzar nuestra causa, para que entiendan? No se refería a no darles papeles de enanos a los enanos, sino a generar personajes multidimensionales y no estas fantasías bobonas, a eso se refería, es lo que dijo en su entrevista, pero sí provocó que nadie, ningún enano pueda tener personajes de enano, y acuérdense que esta película tuvo mucho backlash, mucho odio por los comentarios insufribles de Rachel Zegler, en donde, pues claramente esta película va a tener esta parte woke, en donde la mujer ya es incapaz de enamorarse, incapaz de darle la mano o de interesarse por un hombre, y entonces en esta ocasión al príncipe a quien calificó como un stalker no iba a terminar con él, y bueno, tuvo mucho hate por todos estos comentarios, porque parecía morder la mano que le estaba dando de comer, porque Blanca Nieve es la película más importante animada de Disney, pues la primera, y que si ajustas para la inflación está en el top 3 de las películas más taquilleras de la historia, entonces fue muy importante y ella parecía morder la mano que la alimentaba, pero también cuando vimos a los enanos hechos, estos hombres, mujeres, altos, viejos, de todos los colores, sabores posibles, la verdad es que no nos gustó nada, llevó demasiado backlash en contra de la película, se detuvo la filmación, se echó un año para atrás, y ahora los enanos son CGI, y se ven espantosos, se ven de videogame, se ven terribles, no me gustaron nada, no me gusta el arte, no me gusta nada, y luego con lo que dijimos en la primera sección en donde Gal Gadot se ve brutalmente hermosa, y digo, Neto, estás envidiando de la belleza a esta niña, que también es muy bonita, pues, pero no, no, entonces yo le voy a dar dos dedos abajo a este primer trailer de Blanca Nieves, y miren que traté de decir, vamos a olvidarnos de todo el pasado, vamos a verla, cómo es, a ver, a ver qué nos presentan, digo, es que no me gusta, no, Mufasa, el segundo trailer, ahora nos presentan ya la historia de Scar y de Mufasa cuando eran cachorritos, y aparentemente no son hermanos de los mismos leones y leonas, sino que son como adoptados, o Mufasa es el adoptado, y le termina quitando el lugar a Scar, y Scar aquí te lo presentan como un cachorro buena onda, yo no sé qué le pasó para que se convirtiera en el tigre que eventualmente es, entonces, hasta me cayó Gordo Mufasa, digo, ya sé en qué termina este asunto, y me cayó Gordo Mufasa, yo soy Team Scar, no, no sé, pero la verdad es que me aburre esto, digo, híjole, no me va a gustar nada, porque si bien este tono se ve muy bien, es hiper realista, se ven increíbles, pero en el momento que se forman los elefantitos para hacer el pase de baile, o los hipopótamos, o no sé qué, no, no me convence, yo estoy, digo, la animación es lo mejor que hay, no hay nadie que esté animando mejor que esto, entonces un dedo arriba por eso y un dedo abajo, porque neto no quiero ver esto, nadie les pidió una precuela del Rey León, pero bueno, ellos, fue la única forma que se les ocurrió para seguir con la franquicia, en fin, Iron Heart, este teaser, donde sí vemos al Ramos, al Anthony Ramos y a esta chica, no me gustó nada, me parece terrible, es más, no hay nada que decir, me explico, me parece que el traje se ve forzado, ella no, nunca le he creído que es esta genio absoluta, como desde aquella película de Wakanda Forever, no les creo, no me cae bien la chica, no me interesa esta franquicia de Iron Heart y este primer teaser, ok, lo vi a través de TikTok en estas cosas que se fugaron, dos dedos abajo, Tron Ares, que también se fugó, me parece formidable, precisamente porque está innovando, porque están trayendo un mundo de Tron al mundo real y me parece interesante ver a estos, ¿cómo se llaman? los patones, los searchers, los, híjole, estos policías, estos soldados en el mundo real, hombre, debe ser brutal y claro, como presentaron ahí con los lásers poniendo la música de Nine Inch Nails y con todo lo, la profundidad, la gravedad de los sonidos, hombre, ha de haber sido espectacular, me encanta, me gusta la idea y por supuesto poder ver a Jeff Bridges, a mí sí me gusta Jared Leto, creo que anda metido en controversias ahorita, vamos a ver cómo le va a las controversias, pero bueno, a mí sí me emociona mucho Tron y por supuesto el color rojo que trae ahora porque son los soldados, el color rojo pertenece a los villanos, los soldados, la parte militar dentro del mundo de Tron. Muchísimas gracias, si les gustó el video por favor denle like, suscríbanse al canal, suscríbanse a las redes que aparecen en pantalla, pongan la campanita para que les avise cada vez que suba yo un video, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!